Cambiamos de tema, volvemos a hablar de la provincia. Esto acaba de terminar, acaba de suceder, es el traspaso de lo que es nada más nada menos que esta conformación de lo que se llama la región centro, que es entre Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos. Que han hecho como una especie de conjunto para obviamente empezar a trabajar de otra manera. Trabajan en forma mancomunada entre estos tres productores muy importantes, sacando a Buenos Aires, el centro en este caso, productores más que importantes y se acaba de renovar. Así es, estaba por supuesto presidido por el gobernador Esquierech. Exactamente, vemos lo que acaba de suceder. Muchísimas gracias, querido amigo, gobernador de la provincia de Santa Fe, Omar Perotti, querido amigo y presidente pro-témpora de la región centro, gobernador de la provincia de Entre Ríos, Gustavo Bordet, querido vicegobernador, vicegobernadora de Entre Ríos, vicegobernador de Córdoba, senadora nacional por Córdoba, demás legisladores nacionales que nos acompañan, autoridades de las tres provincias, legisladores de las tres provincias, representantes de las tres provincias, representantes de la sociedad civil de nuestras provincias. Es bueno conmemorar hoy las bodas de plata de la región centro, pues son 25 años, 25 años donde una región que es el corazón productivo de la patria, viene organizándose, viene planteando temas que hacen a la integración y a la salida del mundo. Y si hay algo que caracteriza a nuestra región centro, es de que somos expresión de la producción y del trabajo. Nuestra región centro no es la expresión del pedido de subsidios o del pedido de ventaja. Nosotros somos tierra de producción y trabajo. Y lo que queremos es producir más y que haya más trabajo para nuestra gente. Ese es el hilo conductor que tienen las tres provincias que integramos la región centro. Y por eso cuando uno ve la cantidad de medidas que hemos aprobado y que se indican para el próximo año, están vinculadas a ese espíritu, a eso que tenemos adentro de nuestra alma y nuestro corazón, quienes integramos las provincias de Entre Ríos, Santa Fe y Córdoba. El hecho de que continúe el Congreso Internacional de Maíz significa apostar a la producción. Que haya las jornadas de desarrollo productivo y competitividad, significa apostar a la producción. El hecho de que hayamos avanzado y estemos dispuestos a crear una Cámara de Comercio Exterior común a toda la región centro, significa también apoyar a la producción y significa que nosotros vemos el mundo como una oportunidad y no como un peligro. Que es una característica. Porque cuando miramos el peso que tienen las tres provincias sobre el producto bruto, o sea, sobre el tamaño de la economía nacional, es menor que el peso que tenemos las tres provincias juntas sobre el comercio estéreo. Y ahí está claro que para nosotros, sin inocencia, sin ingenuidad, el mundo es una oportunidad y por eso es que damos el paso de la creación de la Cámara de Comercio Exterior común a la región centro. Lo mismo que seguimos planteando y ejecutando las misiones comerciales. Y creo también que es importante el cuidar que la incorporación de las nuevas tecnologías llegue a la región centro y que nosotros la impulsemos. De allí las actividades de crear y continuar con las acciones vinculadas al desarrollo de nuevas tecnologías. Y las nuevas tecnologías se consiguen cuando se trabaja mancomudadamente. Sector público, sector productivo y complejo académico-científico. Y por eso es importante la propuesta que han hecho las universidades de crear la cátedra del conocimiento de la región centro. Que es explicar en cada una de nuestras provincias y acceder al conocimiento de cómo somos, qué producimos, qué hacemos y cómo nos vamos integrando. Como es importante también el denominado banco de horas, que significará que le sirvan a la currícula de los profesores de las distintas universidades la labor de intercambio que puedan hacer en otras universidades de otras provincias hermanas que integran la región centro. Como ustedes ven, son todas actividades que tienen que ver con la producción, con la generación de empleo, con el desarrollo del conocimiento científico-técnico y con el desarrollo de la educación. Y me parece que junto con esto, también en esta oportunidad estamos ratificando otras cosas que tal vez no tengan que ver con la producción y el empleo, pero tienen que ver con nuestra idiosincrasia, tienen que ver con nuestro sentido de pertenencia al país del interior profundo y tienen que ver con el compartir la vida, como son la continuidad de los Juegos Federados de la Región Centro o como es la Feria de Industria Culturales que se van a continuar haciendo en este año 2023. Y esto expresa no sólo la historia de la Región Centro, sino que expresa nuestros anhelos y nuestros sueños. Nosotros somos una región productiva y de empleo, somos una región federal y lo que pedimos y planteamos al Estado Nacional es que no ahogue la producción de nuestra región centro. Por eso seguimos sosteniendo que hay que eliminar ese mal impuesto que sólo existe en Argentina, que no lo tiene ni Uruguay, ni Brasil, ni Chile, ni Bolivia, ni ningún país de América, ni de Europa o de Asia, que son las retenciones a las exportaciones. Deben bajarse gradualmente y ponerse a cuenta de impuesto a la ganancia hasta lograr su eliminación definitiva. Ahora que estamos sufriendo la crisis por la sequía es donde se ve claramente el daño que le producen a nuestras provincias ese mal impuesto que son las retenciones a las exportaciones. Deben también, en un país que necesita dólares, deben dejar de poner cepos, de poner trabas a quienes son capaces de generar dólares. Que no sólo es el complejo agroalimentario, sino otros sectores. Y también nos parece importante que en nuestra Argentina, ahora que faltan dólares, todos quienes producen puedan tener acceso a los pocos dólares que hay. Porque no es justo que quienes viven al lado del puerto de Buenos Aires puedan acceder a los dólares mientras a la industria de aquí de Córdoba y seguramente también de la provincia de Santa Fe y Entre Ríos tienen que penar para poder tener los dólares para producir más. Estas son las inequidades que tiene nuestra Argentina. Estas son las cosas que hay que cambiar para que el país pueda desarrollar todo su potencial de producción y de empleo. Y también hay que cambiar, como bien lo señalaron tanto Omar como Gustavo, esta situación de país unitario. No es posible que el boleto valga mucho menos en el AMBA que en el interior de la patria porque todos los subsidios quedan en el AMBA. No es posible que la luz cueste mucho menos en el AMBA que en el interior de la patria porque los subsidios van ahí y si hay déficit lo pagamos todos los argentinos mientras en el interior nos hacemos cargo la provincia. No es posible. No es posible que la empresa de agua y saneamiento del AMBA tenga un gran déficit que lo pagamos todos los argentinos mientras en el interior nos tenemos que hacer cargo las provincias y la sociedad. No es posible en definitiva que en el AMBA cueste menos la luz, el agua, cueste menos también el boleto y cueste menos hasta la nafta porque en el AMBA cuesta menos los combustibles que usan los vehículos que en el interior de la patria. Y no es posible y no es justo que una provincia como Entre Ríos que produce el triple de la energía que consume no tenga ninguna regalía mientras los habitantes del AMBA tienen el privilegio de tener la luz más barata. Esto es lo que hay que cambiar en nuestro argentino y hay que cambiarlo para que seamos un país federal. Nosotros queremos como habitantes de la región centro que es el corazón productivo de la patria queremos producir y que haya empleo. No queremos que nuestra patria cada vez caiga más en lo que produce por habitantes y cada vez tengamos más compatriotas que están abajo de la línea de pobreza. Nosotros queremos que podamos vivir cada familia de su trabajo. Y queremos también que haya un país federal en serio y no en la declamación. Porque hace mucho, pero muchísimo tiempo que pareciera que esa palabra con la cual nosotros, esa frase con la cual nos hemos criado los que ya tenemos algunos años, sigue más vigente que nunca. Eso de que Dios está en todas partes pero atiende en Buenos Aires. Nosotros queremos que Dios atiende en todas partes porque queremos un país federal, un país productivo, un país donde la cultura del trabajo sea la que mueva el funcionamiento del mismo. Queremos un país normal en definitiva porque ese es el derecho que tenemos en la región centro y en nuestra Argentina. Y seguiremos batallando por esto. Seguiremos trabajando para cuidar a la región centro, para que siga avanzando su organización, para que ese sueño que empezó hace 25 años se siga consolidando, para que en definitiva la región centro que es el corazón productivo de la patria pueda aportar a una organización definitivamente federal, pro-productiva y pro-empleo de nuestra bendita Argentina. Muchísimas gracias queridos colegas, queridos compañeros y amigos gobernadores por su presencia. Gracias a todos por estar en nuestro acuerdo. Muy bendito. Hemos escuchado la palabra, el mensaje del señor gobernador de la provincia de Córdoba. Ahí estaba entonces. Muy bien. Le díamos al gobernador. Exacto. A los tres gobernadores. Exacto. Y también hablando un poco, ¿no? De esta posibilidad de ser candidato a presidente, ¿no? Obviamente, obviamente. De esta fórmula nacional. Exactamente. Y que mucha gente, muchos peronistas en el medio le están pidiendo a Esquareti que tome ese cargo. Claro. Hay que ver qué va a suceder. Si hay algo, la diferencia que tiene el justicialismo en general con el pro es que no tiene un candidato casi. Claro. Son pocos los candidatos. Sí, sí, sí. En cambio, Juntos por el Cambio tiene muchos. Juntos por el Cambio tiene muchos. Se pelean por ser candidatos. Se pelean por... Sí. Ahí... Sí. Sí. Menos Macri ahora. Menos Macri ahora. Supuestamente él dijo que se bajaba, ¿no? Está bien, está bien, está bien. Decisión inteligente. Claro. Y yo creo que Cristina, que también que se bajó. Exacto. Decisión inteligente. Ya pasamos, ya fueron. Los polos. Ya pertenecen a la lectura. Gracias por tan poco y que siga el que viene. Pero bueno, vamos a ver qué hacer gobernadores quieren. Y podría ser. A mí me gustaría, usted sabe que me gustaría. Sería interesante. Así que hay que ver también. Deben estar analizando encuestas también. Es como un Joe Biden. Por supuesto. Eso es lo que nos preocupa porque es muy grande. Está, claro. Es un hombre grande, es un hombre grande. Pero bueno, es tan bueno todo lo que se está planteando. Yo creo que puede ser. Interesante. Me gustaría. Pero bueno, primero tenemos las nuestras. Primero tenemos las nuestras. Gobernador e intendente acá. Qué bastante lío hay. Exacto, el mismo 25 de julio. Exacto. Hacemos pausa. Ya volvemos. No nos metamos más en lío. No basta. Ya volvemos. Ahí venimos.